Ayer me llamó una niña en medio del desespero Me dijo yo quiero verga, pero la mire primero Me la llevé pa'l hotel y allá aparecía un derrame Yo haciéndole la mine y ella mame que mal mame Yo le hice voltear el culo y se lo estaba metiendo Me dijo voy a morirme, sigue papito batiendo Me dijo voy a morirme, sigue papito batiendo